Para garantizar la seguridad de los estudiantes que transitan por las zonas donde se encuentran realizando obras relacionadas al metrobús, el Ministerio de Obras Públicas lanzó una campaña de educación vial en el Colegio San Antonio de Padua de San Lorenzo. El objetivo es formar orientadores de seguridad vial entre los alumnos. Durante la semana los estudiantes entregarán materiales sobre la ruta mariscal Estigarrivia y otras arterias para concienciar a los ciudadanos. La capacitación está dirigida a 300 jóvenes del primer y tercer curso de Ciencias Sociales y Ciencias Básicas de la Educación Media. Los contenidos incluyen normas de tránsito para peatones y automovilistas de la comunidad escolar así como el plan de tránsito del proyecto. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.